Muchas gracias Juan por estar en directo USA. Comencemos con el momento que vive Ecuador. Comienza la presidencia de Daniel Novoa. Viene esta crisis en enero. ¿Esa crisis surge del gobierno de Novoa o es algo que se venía gestando ya desde antes? Gracias Juan Carlos por la invitación. Un gusto estar aquí en CNN en Español y bienvenido al Ecuador. Bien, el Ecuador transitó de haber sido una isla de paz como se la conocía. Pasó a ser una suerte de espacio donde la droga se distribuía al mundo. Y ahora tenemos el grave problema del control territorial de bandas sobre las provincias ecuatorianas. Esa ha sido un poco la historia y hoy el presidente Novoa creo que de una manera valiente está enfrentando en estos tres primeros meses de su presidencia precisamente esa realidad del control territorial para el transporte de las drogas. El decreto 111 que fue firmado por el presidente de la república quizá es el decreto más valiente que ha firmado un presidente. Le puso el nombre y apellido a las bandas de delincuentes pidió a las fuerzas armadas que los identifique y utilizó el verbo neutralizar para el control precisamente del espacio de la soberanía ecuatoriana. El presidente Novoa ha leído que el principal problema de los ecuatorianos más del 50% de nosotros, nuestra primera preocupación es la inseguridad. Hace muchos años siempre era la economía, todavía sigue siendo pero hoy la inseguridad es un factor común de todos los ecuatorianos y esa preocupación es lo que el presidente Novoa está atendiendo en este momento. Cuando uno mira la historia reciente de Ecuador ve inestabilidad política, ve figuras como Rafael Correa y el movimiento que aún sigue teniendo peso. Rafael Correa cuando se emite el decreto, cuando se da esta crisis, sale a respaldar la decisión del presidente Novoa. ¿Ese es un cambio en el momento político? ¿Rafael Correa ya no pesa lo mismo que pesaba antes? ¿Cómo se da esta dinámica? Casi que no tenía opción de no apoyar. Creo que era una causa nacional, es un sentimiento que trasciende posición política. El Ecuador transita, creo yo, en una suerte de encontrarse cuál es la forma de democracia en la que vive. Entre el año 97 y el año 2007, escuchábamos noticias de que los presidentes se caían con mucha frecuencia. Ocho presidentes en 10 años. Luego, uno que ocupó el poder 10 años. Y después, dos presidentes que han sido una suerte de transición para llegar al presidente Novoa. Me parece que los amplios sectores políticos han entendido que el problema de la seguridad es algo en la cual no pueden objetar y por eso es que el correísmo, que en este caso sería una supuesta oposición, incluso lo ha respaldado en su lucha contra el narcotráfico y contra la violencia. Volvamos al tema de la inseguridad. No estamos hablando solo de la inseguridad que genera el accionar de los grupos al margen de la ley que trafican con la cocaína. Y el decreto identifica grupos ecuatorianos. Sabemos la incidencia de carteles que vienen de Colombia, de México, que están en este comercio transnacional. Pero veía alguna cifra que decía que Perú y Ecuador tienen las cifras más altas de inseguridad ciudadana. ¿Eso se resuelve con lo que está haciendo el gobierno? Ya venía una tendencia de aumento en la inseguridad ciudadana, en la inseguridad de calle, por decirlo de alguna forma. Pues por supuesto que eso se contaminó aún más con el narcotráfico y por supuesto hay una serie de otras economías ilegales que están presentes en el Ecuador. Por ejemplo, la minería ilegal. Hay muchos lugares donde la minería ilegal ha sido combatida, principalmente alimentada por el narcotráfico. De manera que hay una serie de economías ilegales que si sumamos al narcotráfico, hablamos de la minería ilegal, hablamos de la trata de personas, pero también hay extorsión que se ha prolongado y ha aumentado enormemente, por ejemplo, en los comercios. Comercios que hoy en el Ecuador tienen que cerrar sus puertas a las 4 de la tarde porque después cuando comienza a caer el sol tienen miedo de permanecer abiertos precisamente por las bandas, por las extorsiones, por las vacunas que se están solicitando, que es esta suerte de protección que ofrece una banda a determinado grupo, a una población, a cambio de un pago. Y si no se produce el pago, hay acciones de violencia contra ellos. Estamos en la presidencia de Daniel Lová, que está completando lo que le faltaba a Villar Molas. Él se puede presentar a la elección, no a la reelección, él se puede presentar a la elección, pero en medio de esta coyuntura de lo que pasó en enero, hoy por ejemplo la fuga de presos de una cárcel que está bajo el control del ejército, que se había dicho esto lo iba a manejar mejor, obviamente estos son problemas que ocurren. ¿Cómo va a ser ese proceso electoral que viene cuando todavía se está tratando de superar esta crisis? Quizá cuando el presidente Novoa llega al poder se advertían tres etapas de su corto mandato, digamos de un año y medio, para completar el periodo de Guillermo Lazo. La primera era generar esta suerte de transición y creo que él ha definido a su gabinete, ha definido su prioridad, que es la inseguridad, y ha hecho unas primeras acciones muy tácticas para atender ese problema. Hay una segunda etapa que es construir esta suerte de percepción de que la seguridad está mejorando. Hoy, así como hay esta fuga de estos tres reos, también se ha anunciado la extensión de 30 días adicionales del estado de excepción. Y creo que eso también retrata la situación en la que vive el país. Y la situación de la penitenciaría, en la cual en la visita de los periodistas se retrata esta particular acción, creo que deja ver el grave problema que está viviendo el sistema carcelario. Todas las semanas se encuentran una cantidad de elementos, de armas, de municiones y una serie de herramientas que no deberían estar ahí. Y eso retrata mucho cómo está la situación carcelaria en el Ecuador. Y después, pues hay una tercera etapa del presidente Novoa, que va a ser precisamente buscar una reelección. En estos días, él ha sido menos vocal diciendo que lo está analizando y tomará una decisión. Pero él ha sido muy claro, al inicio de su mandato, él dijo que va a buscar una reelección. Y me parece que tiene mucho sentido que él quiera tener ahora un mandato táctico para atender ciertos problemas rápidos y después buscar más un mandato estratégico de cuatro años, incluso con la posibilidad de una nueva reelección, como lo permite la Constitución. El momento en el que llega Novoa le permite a un político aprovechar esa oportunidad y construir eso. Lo ha hecho Novoa. ¿Qué es lo que diferencia de otros presidentes de quienes han durado semanas y meses, de quienes han durado diez años en la historia política de Ecuador? En estos primeros tres meses, me parece que Daniel Novoa ha logrado darle la vuelta a una percepción inicial que tenían algunos grupos de una posibilidad de ser inexperto. Tiene 36 años. Es un mandatario el más joven que ha tenido el Ecuador. Y creo que con una serie de decisiones valientes, me parece que ha... Por eso se justifica su valoración cercana al 60, al 70%, que también lo está llevando a una consulta popular que se va a producir en abril, que muy probablemente la puede ganar. Aquí en el Ecuador, pues las consultas populares son un referendo de quien las consulta y existe una alta probabilidad que lo gane. Me parece que la velocidad que él le ha puesto a su gobierno, las decisiones que ha tomado, cuatro proyectos de ley urgentes en tres meses, que han ingresado a la Asamblea Nacional y que han sido tratados, y uno de ellos, el último por publicarse, los otros tres aprobados, creo que le ha dado esta sensación de un mandatario muy rápido, que creo que eso, en contraste con otros mandatarios, es lo que le ha dado a mucha gente una esperanza de una persona que creo que todavía resta por conocer cuáles son sus posiciones respecto a otros temas, cuál es su gran plan sobre la economía. Pero regreso a la idea anterior, creo que hay un mandatario de un mandato táctico y después de un mandato posiblemente estratégico. ¡Gracias!